Vamos a hacer este diseño de uñas para San Valentín, es un diseño muy muy fácil de hacer primero lo que voy a hacer es una base tipo nude pero en este tono un poco más oscuro de esmalte estoy usando un esmalte de Madame Glam, el tono creo que se llama XOXO y voy a aplicarlo todo por completo en la uña y voy a aplicar dos capas porque es un tono bastante traslúcido y digamos que en este diseño no quería que se vea traslúcido pero obviamente ustedes lo pueden hacer como quieran voy a estar aplicando este otro esmalte que es de Miso y es todo dorado con glitters y este otro rojo con glitter de estrellos mini 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 de Charlimit, también Hell Paint o Painting Gel que en este caso es de la marca Jenny Moya en tono blanco lo aplico en la paleta así puedo ir tomando el producto con el liner de una mejor manera con el liner voy a ir marcando, dividiendo la punta de la uña en tres, los tres colores y después con el mismo liner lo que voy a hacer es sacar unas liñitas pero en este caso hacia arriba como estás viendo en el video, esto mismo lo voy a hacer con los tres colores pero con el dorado lo que sucedió es que, bueno ahora lo vas a ver ¿no? pero como era un digamos un esmalte transparente pero con los glitter dorados digamos que las líneas no se notaban tanto no estaban tan marcadas, la verdad que obviamente hay otros esmaltes dorados que no tienen específicamente el glitter y que probablemente se notaría más la rayita pero de todas maneras me gusta como quedó bien, ahora una vez que marco bien las líneas acá lo más importante es que los tres colores te queden parejitos para después poder hacer las líneas y que el diseño te quede parejo pero ya saben que en esto de las uñas podemos hacer lo que nosotras querramos así que pueden usar este diseño para inspirarse y ustedes armarlo de la forma o gusto que ustedes quieran entonces apliqué el rojo, hice exactamente lo mismo tratando de mantener la altura a la que estaba llevándolo para después sacar las liñitas hacia arriba lo que tiene este rojo es que no era muy muy cubritivo entonces tuve que ir acomodándolo muy despacito bueno ahora si saco las líneas y ya después van a ver como sigo este diseño con el esmalte dorado que les comentaba recién que creo que hubiese quedado mejor que el de glitter o por lo menos ponerlo de base y por encima agregarle glitter porque fíjense que este esmalte dorado si se hubiese notado mucho más en las liñitas pero bueno no importa lo usé igual de todas maneras para aplicar unos puntitos con un doting sobre el esmalte blanco y que quede como que resalta un poco más el diseño digamos que en este diseño voy a usar varios tonos de dorado porque fíjense que acá le voy a agregar estos stickers de corazón que hay que sacarlos con mucho mucho cuidado con una pinzita porque un segundo que hace fuerza de más y pum se te rompe el sticker así que hay que tener en cuenta eso a la hora de sacarlos con mucho cuidado ahí salió y son súper fáciles de aplicar simplemente lo colocas donde querés pero yo no le hago mucha fuerza cuando lo coloco porque te puede pasar esto que me pasa a mí que de repente no lo colocaste donde querías y con mucho cuidado también podés despegarlo y volverlo a acomodar una vez que lo tenés donde querés entonces ahora sí con un pincel de silicona bueno en este caso usé la misma parte de atrás de la pinza o si tenés el guante puesto podés usar el dedo también lo frotás un poquito para que se adapte y se amolde a la curvatura de la superficie de la uña y de esa manera te va a quedar súper bien puesto ahora para encapsularlo como es un muestrario usé top coat pero si vos estás trabajando en clienta primero ponele una capita de qué sé yo un esmalte capín transparente un gel de construcción si para esculpir uñas o lo que vos quieras pero que tenga más consistencia para que encapsule mejor y recién después le pones el top coat así es como te quedó el diseño les gusta que les parece cuéntenme los comentarios